Quererlos y cuidarlos también, como nos ha descuidado a nosotros. Es el abrazo más desgarrador y triste de una madre inmigrante. ¿Con qué palabras se puede despedir de sus cuatro hijos y esposo? Diana Jiménez, a quien le han detectado cáncer terminal. La primera vez que tuve cáncer cervical. Ellos me han cuidado, se han cuidado solas, han cuidado a mi hijo chiquito, atendido a mi esposo. Diana llegó a los 17 años a Avilene, Texas. Una mujer la cruzó por la frontera cuando hubo una fiesta. Por muchos años, trabajó limpiando una casa y de mesera en un restaurante. Es difícil estar en un lugar donde no tienes familia, nadie te conoce. No cualquiera te va a ayudar, no cualquiera te va a dar un taco, vas a sufrir discriminación. Hace 14 años conducía un auto con las luces de los frenos que no servían. Por no traer ni identificación ni seguro, la mandaron a una corte de inmigración. Actualmente lucha contra una orden de deportación. Y en medio de esto, sueña con ir a ver a los padres que dejó hace 23 años en Coahuila, México. Diana, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál es su deseo? Yo necesito a mi mamá, a mi papá. Necesito un abrazo de ellos. La comunicación ha sido todo el tiempo por celular, sin caricias ni abrazos. Yo tengo años sin verla, señor. ¿Cómo cree usted que estoy? Yo voy a cumplir 70 años. Ahora su familia comenzó una acusada para conseguirle una visa humanitaria y pueda viajar. Más duro para mí es no poder hacer nada y verla sufrir. El abogado Daniel Stewart explica que por su condición de inmigrante y tener su caso en pausa, Diana corre peligro. Si ella se va a México, no se va a poder regresar. A Diana le pronostican poco tiempo. Supliquen este Día de las Madres al gobierno de Biden que le dé oportunidad de ir a México. Es difícil, es triste y muy doloroso pensar que no nomás voy a ir a verlos, sino que me voy a ir prácticamente a despedir de ellos. En Ávila, en Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.